Las opiniones aquí emitidas no son responsabilidad de este programa, en ningún caso reflejan la opinión, criterio o posición del Grupo Publicitario Colosal, y están completamente ligadas al criterio o ideas de la persona o personas que comparten dichos comentarios. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestro resumen semanal de Colosal Informa. Iniciamos con las noticias. Como parte del mejoramiento de la ruta alterna entre La Gamba y Golfito, la Municipalidad de Golfito asfaltó un tramo de poco más de un kilómetro en la salida de Residencial Ureña. Poco más de un kilómetro fue asfaltado en el cantón de Golfito, propiamente en la carretera que comunica hacia La Gamba. Hace aproximadamente unos dos meses inauguramos ahí todo lo que fue el centro de La Gamba, tres kilómetros que se hizo en tratamiento asfáltico, y ahora estamos terminando ya lo que es un kilómetro, 170 metros, saliendo de Barrio Ureña o de Golfito hacia La Gamba, en carpeta asfáltica. La verdad que nos sentimos muy contentos porque se puede ver cómo ahora han mejorado obviamente las condiciones, se acorta el tiempo grandemente, en razón de que todo lo que se ha trabajado en las pendientes saliendo de Golfito. Hemos visto que hay algún tramo que no se hizo en carpeta, ¿por qué? Eso, Freddy, es una parte que tenemos ahí que va a haber que hacer algún tipo de gavión o algún tipo de empiedrado, esto en razón de que hay un guindo o un hueco ahí que va a haber que rellenar para poder darle la anchura a la vía. Entonces, decidimos mejor empezar esos trabajos y posteriormente ya colocarle el asfalto, esto con el propósito de no parar el trabajo que, bueno, como se puede ver o como se puede apreciar, es de gran éxito. Señor alcalde, ¿cuánto tiempo se ahorran los conductores al verminicio por esta vía? Bueno, obviamente, Freddy, nosotros calculamos que entre 37 a Golfito se duran aproximadamente entre 40 a 45 minutos, por esta ruta o por esta vía se dura 15 minutos, entonces prácticamente hay un ahorro de 30 minutos y que se ahorran de tiempo los conductores que vengan de San José a Golfito o viceversa. Sobre todo los que vienen al depósito libre. Exactamente, Freddy, los que vienen a la zona libre o al depósito libre, pues obviamente van a poder llegar con mayor rapidez y de igual manera a la hora que van rumbo a la ciudad capital o eventualmente a cualquier otro cantón acá de la región sur. Una vez más, Freddy, agradecerle a todos los funcionarios, a los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, pero al Consejo Municipal también por todos estos trabajos en realidad articulados, este trabajo que hemos venido haciendo de forma articulada, esto con el propósito de mejorar las condiciones de las diferentes comunidades. Finalmente, señor alcalde, ¿más o menos a cuánto asciende esta obra? Esta obra ronda alrededor de los 105 millones de colones aproximadamente, que es lo que anda el kilómetro más o menos de asfalto. El proyecto de transición hacia una economía verde urbana y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal presentaron a las municipalidades una propuesta de reglamento para que apliquen la ley de comercio al aire libre. De 20 municipalidades analizadas por Tebu, solo San José, Curridabad y Huecoechea cuentan con un reglamento para aplicar la ley de comercio al aire libre. La ley que entró a regir en febrero del 2022 busca que los municipios autoricen a sus patentados al desarrollo de la actividad comercial en los espacios públicos, por ejemplo, bulevares peatonales, aceras, plazas y parques o vías cantonales. En la propuesta de reglamento se establecen lineamientos como el monto a pagar por usar el espacio público y que los recursos recolectados vayan dirigidos al mejoramiento de estos mismos espacios. El Ministerio de Hacienda espera llegar a un acuerdo esta semana con los diputados de oposición sobre el costo fiscal de la rebaja del Marchamo 2024, luego de que los legisladores rechazaran dos propuestas del gobierno. Hagamos un repaso cronológico. El gobierno presentó un plan para rebajar al Marchamo que no convenció a los diputados. En la comisión que estudia este tema se dictaminó un proyecto que según Hacienda dejaría un hueco de 118 mil millones de colones en las finanzas del Estado. Ante eso, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, dijo que vetaría el proyecto en caso de quedar en firme en el Congreso. No obstante, las bancadas de oposición anunciaron que lo resellarían. Hacienda presentó dos contrapropuestas que tampoco fueron respaldadas por los legisladores, por lo que presentará una más esta semana. Cabe recordar que hay tiempo hasta el próximo mes para que la ley rija debido a los cálculos que se deben realizar. Un informe de la Universidad de Costa Rica reveló que un 40% de los hogares en el país no pueden acceder a un crédito de 35 millones de colones o más para la compra de una vivienda. Según la información, para optar por un crédito de 35 millones de colones para vivienda, destinando un 35% del ingreso familiar, el hogar debe contar con un ingreso mínimo de 829 mil colones. La Junta de Protección Social lanzó la promoción Nuevos Ciempos Mega Reventados. Esta modalidad pagará hasta 2.000 veces la inversión del jugador. De esta forma, los compradores pueden participar en tres promociones, Nuevos Ciempos, Reventados y Mega Reventados. Por otro lado, a partir de este martes se jugará el segundo acumulado, ya que ha habido 21 intentos y no sale la bolita premiada, por lo que un segundo acumulado iniciará en 100 millones de colones y se sumarán 25 millones en cada sorteo. El topógrafo Francisco Lobo aspira en convertirse en el nuevo candidato para el Cantón de Corredores, del partido Aquí Costa Rica Manda, para optar por las elecciones municipales 2024. En este momento somos precandidatos a la alcaldía por el partido Costa Rica Manda. Cuénteme quién es Francisco Lobo y por qué quiere ser precandidato. Francisco Lobo es topógrafo, perito de valor, notario público. He ejercido la función en Cantón varios años, con más de 30. La razón por la cual conozco y identifico las necesidades de los ciudadanos. Ellos me han dicho, Francisco, usted puede ser una voz interlocutora de los problemas sociales ante la cooperación municipal. ¿Qué significaría para usted ser alcalde y qué proyectos le gustaría impulsar? Ser alcalde es una responsabilidad enorme. Y tengo varios proyectos en mente, varios proyectos. Uno, por ejemplo, lo que es la zona económica especial. La zona económica especial generaría mucha cantidad de empleo. Alcantón, la zona económica especial se implementó en Costa Rica en el año 2010 en Turrialba, la cual hasta el momento ha generado como 10.000 empleos. Han invertido bastantes empresas a nivel internacional. Que Turrialba ha surgido en muchas necesidades. Le ha ayudado al pueblo a tener un respiro, una economía diferente debido a ese proyecto, lo que son las zonas económicas especiales. Diferentes a las zonas francas, que las zonas francas no abarcan lo que es el turismo, el comercio, la actividad agrícola y sobre todo el desarrollo inmobiliario. Don Francisco, ¿usted conoce los problemas del cantón? Sí, señor. Y son varios problemas que tiene el cantón. ¿Cómo pretende usted solucionar esos problemas? Con una planificación, con una coordinación institucional que ha faltado en años en ese cantón. ¿Tiene usted el equipo con el cual usted pueda llegar a hacer todo esto? Sí, señor. Una razón por la cual acepté la postulación es por el gran equipo, la gran calidad humana, la lealtad y la visión de un mejor corredor para todos nosotros. El partido tiene varias postulaciones, por lo que de manera interna deberán elegir quién les representará como candidato en las próximas elecciones. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería, frutas y verduras siempre frescas, amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883-3152 y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza. Desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana, los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades. Por eso, hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible. Y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732-2024. La Estación Número 1 La Estación Número 1 La Estación Número 1 La Número 1 La velocidad en carretera no es buena Pero la velocidad en internet sí Cable Centro Digital Tiene para tu casa o negocio Internet por fibra óptica Con velocidades impresionantes No esperes más Y conéctate a la velocidad del internet Con Cable Centro Digital Consulta disponibilidad en tu zona 2783-3800 La mejor imagen Los adultos mayores Afectados por el agroquímico NemaGOM Dicen que su paciencia se ha agotado Y que si no les pagan su indemnización Van a manifestarse De manera que el gobierno Los escuche Por 56 años Los afectados por la aplicación Del agroquímico NemaGOM Luchan por una indemnización El NemaGOM le causó problemas de salud Irreversibles a los trabajadores De la compañía bananera Tales como la pérdida de sentidos Como el olfato y la vista Esterilidad Y en las mujeres que lograron quedar embarazadas Tuvieron hijos con malformaciones físicas A fines del 80 Que fueron apareciendo en la zona sur Los primeros afectados con ese agroquímico Y se comprobó El hecho de que aparecieron personas Con problemas de reproducción humana Otros problemas como difusión eréctil Muchos casos con inicio de enfermedades renales Respiratorias como asma Bulmones, leucemia Y otros tipos de cáncer Los que procrearon niños Estos nacieron con malformaciones Y problemas de parálisis cerebral Entre otras Fue entonces que se inició la primer denuncia En contra de las bananeras Por medio de los bufets De abogados norteamericanos Miscos Con la ayuda de abogados Que entraron en la pelea Por el botín que se iban a repartir Y no en buscar la justicia real Verdadera de la población Que me quedé sin olfato Por motivos a la empresa de Amagón Y no me han querido pagar Nunca ¿Desde hace cuánto? Hace más de 20 años Tengo que estar padeciendo De esto Que quedé así listo Sin olfato Yo como Y veo Sin saber Y ando por donde sea Y no puedo pasar Por cualquier mortandad Y no siento ningún No tengo olfato Para las comidas Yo no siento el olor De ninguna clase de comida Y ni sé a qué sabe la comida Me la como un poco ¿Por qué me tengo que comérmela? Me da hambre Pero no es porque sepa nada ¿Cuánta gente De nosotros Los compañeros Bananeros Se han muerto? Montones de gente Señores Y el gobierno Nunca ha dicho nada Montones de gente Se han muerto Los hijos El señor La mujer Y le dicen Que vamos a pagar ¿A quién le va a pagar A las mujeres? Si ya se han muerto Hasta las mujeres Y los hijos Yo quiero decirle A este gobierno Que este gobierno Que tenemos hoy en día Ellos quieren robarse la plata Los trabajadores Solo impuestos Solo impuestos Ellos le importan más de un perro Porque un perro vale más que nosotros Según ellos Esta es la ley De Costa Rica Que vale más de un perro Que los otros Nosotros somos veteranos Los adultos mayores Dicen haber llegado A un punto Donde ya no tienen paciencia Sus vidas Se están acabando Y es un tema olvidado Por el gobierno Que de no resolvérseles pronto Harán manifestaciones Este gobierno Pues queremos que Nos haga todo lo posible Para que este año Salga el nemagón Si no se apruebe En este mes Vamos a hacer Otras cosas más Que le pesen más al gobierno Que le pesen más a la asamblea Porque son 56 años Y no han hecho nada Por este pueblo abandonado No aguantamos más Ninguna traba De esta asamblea legislativa Que no ha querido ayudarnos En 56 años El Instituto Costa Ricense de Turismo Respalda el lanzamiento De una estrategia Trabajada en conjunto Por las cámaras de turismo de Osa La de Cotobrús Y la cámara de turismo de Zabalito Denominada Entre Quexales Y Ballenas Desde finales de agosto Los cantones de Osa Y Cotobrús Iniciaron formalmente Con el desarrollo De la campaña Entre Quexales Y Ballenas Complementando Su amplia oferta turística De playa Montaña Aventura Naturaleza Naturaleza Avistamiento De especies Y más El ICT Respalda el lanzamiento De esta estrategia Trabajada en conjunto Por la cámara de turismo De Osa La cámara de turismo De Cotobrús Y la cámara de turismo De Zabalito Los que me han oído Saben De que hemos venido Hablando De que La región brunca El sur del país Es el futuro turístico De Costa Rica Al igual que Limón La región costera De Limón Pero la región brunca Tiene una variedad De atractivos Que la hace especial Y desde ese punto De vista Es importantísimo Que los costarricenses Primero que todo Y los Turistas extranjeros Después Conozcan Lo que tenemos ahí Y por eso es importantísimo Que los medios nacionales Tengan contacto Con la región Sepan lo que hay En la región Y sobre todo Que divulguemos Con objetividad Todos los atractivos Que hay en la región Así es que Es de verdad Muy alentador Saber que Estamos en este proceso Que hoy Iniciamos Es una estrategia Que nos une A dos cantones hermanos Estamos en el sur El sur Lo tiene todo Sin duda alguna Pero queríamos Demostrarle al mundo Que también tenemos Un clima frío En el sur Un clima agradable Un clima rico Y que tan solo Una hora de diferencia Puede estar disfrutando De arena Sol y mar Y en tan pocos minutos Va a estar En la zona fría Del sur Y disfrutando De los quexales Y la nubosidad Y también la esencia De su gente Y sus tradiciones Sabalito es una zona Que tiene una Una complejidad De que tiene Un producto Cafetalero Que es originario De acá Desde su fundación Hasta una increíble Cantidad de flora Y fauna Gracias a la Parque Internacional Amistad Que es Increíblemente Extenso Tiene una cantidad Increíble De cataratas Y puntos De acceso Para poder llegar A la montaña Y poder ver Una cantidad De aves Como son los quexales El pájaro Campana El toledo Que es una Especie Que está de aquí De la zona San Vito Como distrito Que muestra La migración Italiana Una colonia italiana Que se formó Aquí en 1952 Y su gastronomía Pues es una De las que más Apetece Cuando viene El visitante Pero aparte De eso Como atractivos Turísticos Tenemos Más de 24 Cataratas Registradas Para ir a hacer Este Caminatas Guiadas Con diferentes Tour operadores De la zona También tenemos Tour de café Que es Uno de los Principales Productos Que hemos Hecho aquí En Coturús Desde 1950 Así como Tenemos En la zona Indígena Tenemos una Reserva Indígena Se llama Reserva Indígena Guaymí Que es una Comarca De los Nove Bucle Y dan guías En la zona De ellos Así como Para conocer Sus tradiciones Y un proceso Del cacao Que es 100% Cacao Es algo Muy bonito También A nivel Internacional Somos Reconocidos Como uno De los mejores Lugares Para observación De aves Aquí viene Uno de los Tres Ornitólogos Internacionales Reconocidos A hacer Sus estudios Sobre aves En la estación Botánica Robert Carter In Wilson Tenemos Avistamiento Ahí Registrados De 459 Aves A nivel Nacional Hay como 1400 1600 Aves Que se pueden Ver Y en Cotobru Se pueden Llegar a ver Hasta 1100 Aves Cuando están En procesos De migración Entonces Es algo Que tenemos Muy Muy fuerte Aquí Tenemos Uno Que es Endémico De la zona Lance Mannequin Le llamamos Toledo Y tenemos Otro Que es El pájaro Campana Que es Muy atractivo A la hora Del canto Para nosotros Como cantón Es muy importante El trabajo Que se ha venido Haciendo Hay grandes Posibilidades De crecer Es un cantón Joven En el tema Turístico Hemos venido Generando Algunas Alianzas Con otras Cámaras De turismo Por ejemplo El caso De Osa Vendiendo Dos destinos Turísticos Con condiciones Muy distintas Una del otro Si estamos Empezando A desarrollar Algunos emprendimientos Que mejoren Las condiciones Para nuestros Visitantes Tenemos También La esperanza Puesta En otras Estrategias De infraestructura Que estamos Próximos A realizar En nuestro Cantón Como es El caso De una Oficina De turismo Estamos Trabajando También En la Habilitación De la Pista De aterrizaje Que nos Acorte Las distancias También Con el Valle Central Y con Otras áreas De la Región Que tienen Mucho Impacto Desde el Punto De vista Turístico Por sus Playas Cotobrus Tiene una Condición Diferente Su clima Su gente Hay una Mezcla Cultural Importante Entre la Nove La Italiana La Tica La Panameña Y Estas Cosas Pues Creo Que Han Generado Un Buen Atractivo En Supermercado Loaiza Nos Preocupamos Por darte El Mejor Servicio Por eso Sentirte En Casa Es Encontrar Los Mejores Cortes En Nuestra Carnicería Frutas Y Verduras Siempre Frescas Amplios Y Cómodos Pasillos Con Variedad De Productos Además Servicio De Soda Librería Abarrotes Ferretería Hogar Y Mucho Más Contamos Con Servicio Domicilio Envía Tu Pedido Al Whatsapp 8883 3152 Y Hacemos Las Compras Por ti Porque Para Sentirse En Casa Supermercado Loaiza Desde 1970 Triunfar Es Posible En Universidad Castro Carazo Te Ofrecemos La Oportunidad De Alcanzar Tus Metas Con Nuestras Carreras En Nivel De Bachillerato Licenciatura Y Maestrías Y Lo Mejor De Todo Es Que Puedes Elegir Entre Estudiar De Manera Virtual O Presencial Un Día Por Semana Los Sábados O Domingos Sabemos Que Cada Persona Tiene Sus Propios Ritmos Y Necesidades Por Por Hemos Hemos Creado Una Oferta Académica Flexible Que Se Adapta A Ti Además Contamos Con Un Equipo De Profesionales De Primer Nivel Que Te Acompañarán En Todo Momento Para Que Logres Tus Objetivos No Esperes Más Matriculate Ahora Y Comienza A Forjar Tu Camino Hacia El Éxito Triunfar Es Posible Y Nosotros Te Ayudamos A Nuestra Central O Por Whatsapp Al 27 32 2024 La Estación Número Uno Otra Espejosa Rica Para Todo El Mundo La Mejor Estación La Mejor Estación Colosal FM La Número Uno La Velocidad En Carretera No Es Buena Pero La Velocidad En Internet Si Cable Centro Digital Tiene Para Tu Casa O Negocio Internet Por Fibra Óptica Con Velocidades Impresionantes No Esperes Más Y Conéctate A La Velocidad Del Internet Con Cable Centro Digital Consulta Disponibilidad En Tu Zona 2783 3800 La Mejor Imagen La Iglesia Cristiana Evenecer De Las Asambleas De Dios En La Cuesta Invita A Todos Sus Vecinos A Participar De Una Bonita Actividad En Conmemoración De Las Fiestas Patrias En Este Med De Septiembre La Iglesia Evenecer De Las Asambleas De Dios En La Cuesta En Corredores Celebra Por Décimo Año Consecutivo Una Actividad Cívica En Conmemoración A La Independencia De Costa Rica Le Le Hago E Hago A Personas Que Vienen A La Iglesia Que Que Debemos De Valorar Este País Que Si bien Es Cierto Pues Hay Un montón De Cosas Por Por Recriminarle Al Gobierno A La Municipalidad Un montón De Gente Pero A pesar De Todo Eso Somos Bendecidos Somos Una Una Nación Privilegiada Por Dios Y Entonces ¿Qué Hacemos En Esa Actividad Damos Gracias A Dios Cantamos El Hino Nacional Resaltamos Costumbres Propias Costarricenses Hacemos Eso Hacemos Concursos De Tortillas Ponemos A los Hombres A Hacer Tortillas Si Alguien Trae Una Bomba Si Alguien Trae Una Poesía Una Canción Especial A La Patria El Año Pasado Por Cierto Nos Visitó Un Grupo Folclórico Que estuvieron Haciendo Unos Bailes Ahí Muy Bonitos Y Bueno La iglesia Programa Hacemos un pinto Para toda la iglesia Y cada Persona Tiene Que traer Este Algo Para Por decirlo En buen Tico Para adornar Ese pinto Gracias Huevo Tortillas Y Este Compartimos Entre todos Verdad Ahí Eso Aparte Que se hace Un Agape Muy Bonito Una Comunión Muy Bonita Damos Gracias Al Señor Que la Gente Sepa Que Como Iglesia Estamos Orando Por Este País Como Iglesia Estamos Orando Por Nuestra Zona Fronteriza Que Para La Iglesia No Es No Es Algo Que Está Aislado El Problema Que Estamos Viviendo Verdad Con 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 La Migración Entonces Oramos Por Ese Tipo De Situaciones Aprovechar Don Fred E Invitar A Toda La Comunidad De La Cuesta Si Quiere Participar Con Nosotros Es Bienvenido Somos La Iglesia Venecer Estamos Contigo Al Cementerio De La Cuesta No hay Perdida Actividad Será El Domingo 17 De Septiembre A Partir De Las 9 30 De La Mañana Y Están Invitados Los Vecinos De La Cuesta El Partido Nueva República Presentó A sus Candidaturas Para Las Elecciones Municipales 2024 Por Lo Cuál Designó A Del Bisagüero Como Candidato Alcalde Con Más De 25 Años De Trabajar En El Área De Comunicación Electrónica Masiva Del Bisagüero Se ha Desempeñado Como Locutor De Radio Y Televisión Locutor Comercial Periodista Y Presentador De Noticias Además Es Productor Audiovisual Logrando Destacarse En Los Medios De Comunicación Más Importantes De Costa Rica En La Actualidad Estudia Derecho Gracias a Su Experiencia En El Área De Comunicación Tiene Un Conocimiento Muy Amplio Sobre Los Problemas Que Enfrenta El Cantón Y Las Necesidades Que Han Venido Arrastrando Desde Hace Muchos Años Además Tiene Una Gran Capacidad De Servicio Y Negociación Un Punto Clave Para Unir La Administración Municipal Buscando Sinergia Con Organizaciones Instituciones Gubernamentales Y Las Comunidades Del Cantón Mire Lo que le puedo Decir al Pueblo De Corredores Es Que Esta Es Una Oportunidad Extraordinaria Para Llevar Gente Honesta Del Bisagüero Es Una Persona Muy Conocida En El Cantón La Gente Lo Conoce Ya Por Más De 25 Años Trabajando En Comunicación En Ese Cantón En Particular Y Saben De Sus Principios Saben De Sus Valores Saben De Su Profesionalismo Y Por Supuesto No No Puedo Hablar Solo De Delvis Como Candidato Alcalde De Nueva República Sino También El Extraordinario Equipo Que Lo Acompaña Donde También Y Ahí Le Pido El Voto A Los Vecinos De Corredores En Todas Las Papeletas De Nueva República Porque Es Necesario También Llevar Al Consejo Municipal A Regidores Honestos También Llevar A Síndicos A Concejales Que Quieran Trabajar Por El Cantón Y Traer Desarrollo De Una Vez Por Todas Desde Su Trinchera En Los Medios De Comunicación Delvis Ha Logrado Visibilizar La Problemática Del Cantón Además Realizar Múltiples Actividades Para Ayudar A Las Comunidades Instituciones Educativas Personas Con Medio Hemos Estado Trabajando Para Presentar Una Propuesta Real Una Propuesta Agradable Y Una Propuesta Que Sea Muy Aterrizada La Realidad Del Cantón Sobre Todo Personas Muy Honestas Personas Que En Su Mayor Nunca Han Estado En El Ambiente Político Y Ellos Han Abierto Su Corazón Y Su Deseo Por Querer Hacer Un Cambio En El Cantón De Corredores Por Eso Propuesta Muy Bonita Una Propuesta Real Y Una Propuesta De Personas Hombres Y Mujeres Valientes Que Quieren Sacar Adelante El Cantón De Corredores En La Candidatura Para La Primera Vice Alcaldía Le Acompaña La Licenciada Julia Atencio Zapata Quien Es Una Destacada Productora Agrícola Y Ganadera Por Años Se Desempeñó Como Educadora Logrando Ser Supervisora De La Comité De Educación De Cope Agropal RL En La Actualidad Goza De Su Jubilación Pero Su Dinamismo Y Valentía Le Impulsa A Estar Activa Es Miembro De La Cámara De Ganaderos Independientes De La Zona Sur En La Segunda Candidatura Para La Vice Alcaldía Se Ha Electo Al Máster Eric Canales González Profesor De Segunda Enseñanza Técnica Profesional En Turismo Rural Con 15 Años En La Labor Docente Donnery Es Una Persona Muy Innovadora Con Mucha Visión En La Actualidad Ha Echado Andar Un Emprendimiento En Socriadero De Mariposas Para La Exportación De Pupas Lo Que Nos Deja En Evidencia Su Habilidad Para Buscar Alternativas Económicas A La Par Del Turismo Y El Emprendedurismo Además El Partido Ha Logrado Presentar Muchas Más Personas Que Son Parte De Las Cuatro Papeletas Alcaldía Regidores Síndicos Y Concejales Todos Han Sido Seleccionados De Manera Cuidadosa Tomando En Cuenta Sus Capacidades Profesionales Su Honestidad Y Deseo De Querer Contribuir Para Lograr Tener Un Mejor Cantón En Las Regidurías Van Esteban Herrera Valverde Luisana González Sánchez Marvin González Rodríguez Marinette Cruz Castillo Luis Diego Villalobos Villalta Mayra Sancho García Adán Gallardo González Para Síndicos Por Corredor Vera Meléndez Zúñiga Por Canoas Uriel Trejo Herrera Por La Cuesta Dinora Menacamacho Por Laurel Andrés Ruiz Humana Cada Uno De Estos Puestos Tiene A Sus Suplentes Y Además También Se Han Presentado Las Papeletas De Concejales Completas Escriben a su equipo Como personas valientes Que han aceptado El reto De sacar Adelante Uno De Los Cantones Más Pobres Del País El Instituto Meteorológico Nacional Prevé Que a Partir De Este Domingo Se Presentará Un Aumento En Las Lluvias Esto Surge Debido A Que Se Proyecta Un Incremento De Humedad En La Atmosfera La Entidad Señaló Que Durante Esa Semana Se Mantendrán En Las Regiones Pacífico Central Y Sur Los Aguaceros Con Tormentas De Manera Aislada Mientras Que En La Zona Central Y Sur Habrá Una Condición De Viento Moderado Lo Que Reducirá Las Precipitaciones En Estos Sectores El Meteorológico Resaltó Que No Se Espera La Llegada De Una Nueva Onda Tropical En Los Próximos Días Un Proyecto De Ley Establece Multas Mar O Suplantar Identidades La Iniciativa Establece Sanción En Casos Donde Se Creé Información Falsa A Través De Modificación De Frases Palabras O Ideas Además El Castigo Se Aplicaría Cuando Se Utilice La Inteligencia Artificial Para Simular Que Una Voz O Imagen Es Real El Ministerio De Salud Reportó Irregularidades En Los Alimentos Que Generaron La Intoxicación De Al Zona Sur Durante Las Últimas Semanas La Causa Principal De Las Atenciones Fue El Consumo De Pescado En Mal Estado Las Emergencias Se Dieron Entre 27 De Julio Y El 27 De Agosto Anterior Cuando Se Notificaron Cuatro Brotes Por Intoxicación Alimentaria Tres De Ellos Se Presentaron En La Provincia De Punta Arenas Específicamente En La Región Brunca Dos De Cual En Demasía Puede Provocar Alergia Y Producir Vómitos Así Como Diarrea Mientras Que En Otros Alimentos Como Arroz Frijoles Y En En Saladas Frescas Se Detectaron Bacterias La Inflación Interanual En Costa Rica Sigue A La Baja Y Llegó A Menos 3.28 Por Ciento Lo Que Representa Una Disminución En El Indicador Según El Índice De Precios Al Consumidor Publicado Por El Instituto Nacional De Estadística Y Censo Correspondiente Agosto De Ese Año Se Trata De La Variación Mensual Negativa Más Alta De Los Últimos Cinco Años Nelson Castillo Coordinador De La Unidad De Índices De Precios Del INEC Indicó Que Ese Indicador Presenta Una Disminución Por Séptimo Mes Consecutivo En Supermercado Loaiza Nos Preocupamos Por Darte El Mejor Servicio Por Eso Sentirte En Casa Es Encontrar Los Mejores Cortes En Nuestra Carnicería Frutas Y Verduras Siempre Frescas Amplios Y Cómodos Pasillos Con Variedad De Productos Además Servicio De Soda Librería Abarrotes Ferretería Hogar Y Mucho Más Contamos Con Servicio A Domicilio Envía Tu Compras Por Ti Porque Para Sentirse En Casa Supermercado Loaiza Desde 1970 Triunfar Es Posible En Universidad Castro Carazo Te Ofrecemos La Oportunidad De Alcanzar Tus Metas Con Nuestras Carreras En Nivel De Bachillerato Licenciatura Y Maestrías Y Lo Mejor De Todo Es Que Puedes Elegir Entre Estudiar De Manera Virtual O Presencial Un Día Por Semana Los Sábados O Domingos Sabemos Que Cada Persona Tiene Sus Propios Ritmos Y Necesidades Por Eso Hemos Creado Una Oferta Académica Flexible Que Se Adapta A Ti Además Contamos Con Un Equipo De Profesionales De Primer Nivel Que Te Acompañarán En Todo Momento Para Que Logres Tus Objetivos No Esperes Más Matriculate Ahora Y Comienza A Forjar Tu Camino Hacia El Éxito Triunfar Es Posible Y Nosotros Te Ayudamos A Lograrlo Contáctenos A Nuestra Central O Por Whatsapp Al 27 32 2024 24 La Estación Número Uno Tres De Costa Rica Para Todo El Mundo La Mejor Estación La Mejor Estación Colosal F La Número Uno La Velocidad En Carretera No Es Buena Pero La Velocidad En Internet Si Cable Centro Digital Tiene Para Tu Casa O Negocio Internet Por Fibra Óptica Con Velocidades Impresionantes No Esperes Más Y Conéctate A La Velocidad Del Internet Con Cable Centro Digital Consulta Disponibilidad En Tu 783 3800 La Mejor Imagen Con Una Actividad Llena De Alegría Se Celebró El Día Del Niño En El Hospital De Ciudad Neily En El Hospital De Ciudad Neily Se Organizó El Equipo Médico Y Realizaron Una Muy Bonita Actividad En Celebración Del Día Del Niño Hoy Estamos Celebrando Un Homenaje A La Niñez En El Torno Verdad Que Al Nueve Se Celebra El Día Del Níñez Estamos Homenajeando A Nuestra población Y ¿Qué Actividades Han Tenido Porque Evo Mago Hay Bailes Típicos Así Hemos Tenido Una Gran Cantidad De Actividad El Mago Que Inamoró La Actividad Y Les Gusto Mucho A Niños Se A Bailes De Canciones Con Niños Y Presentaciones De Niños Y Luego Terminamos Con Grupos Folclóricos Perdón Y Un Cuentacuento Sin dejar de lado Las Pintacaritas Ah Sí Muy importante El trabajo Que Siempre Nos Colabora Este es Un Trabajo De Todos No Solamente El Hospital Ciudad Navy Todas las Departuras Que nos Apoyan Los Los Provinces Y Lo Demás Sino También La Gente Adentro Que Aporta Y Apoya Como Gente De Instituciones Públicas En Este Caso UNICEF Que Cuánto Tiempo Se Dura Para Preparar Un Evento Como Este Es Variado ¿Verdad? Si Llevamos Mucho Tiempo Organizando Llamadoría Debido A ver Quien Viene Cómo Reconestamos Los Fundos ¿Verdad? Para Conseguir Todo Lo Que Se Entrega A Ni Porque Una Cosa Es Acá Pero Se Repartan Regalitos A Todos Los Donde Está Externo A Los Que Estamos Hospitalizados También Jenny Detrás De Todo Esto Hay Una Parte Logística Imagino Si Claro Esto Como Yo Lego Un Trabajo En Equipo La Idea Nace En El Servicio Pediatría Que Atiende A La Población Infantil Y Ese Nuestro Objetivo Primordial Atender Los Niños Entonces Todo Lo Que Nosotros Pensamos Es Precisamente Pensado La Nuestra Toda La Gente De Cuero Esto Es Un Trabajo Y Como Le Digo Gracias A Dios Día A Día A 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 Entonces, año con año va sumando y va sumando las actividades y como le digo, la gente cree en esto y los apoya. Eso es bendición de Dios. ¿Cuántos años tienen ya de organizarlo? Siete años ya. ¿No ha sido fácil? No, no, pero donde hay voluntad, donde hay amor, donde hay trabajo en equipo, hay gente que se suma, la cosa se vuelve fácil. Establecido en 1999, el Grupo de los 20, también conocido como G20, es una reunión informal de jefes de Estado de 20 naciones, de las naciones económicas más poderosas o más grandes del mundo. ¿Cómo funcionan estas cumbres? ¿Y qué podemos esperar de la próxima reunión de septiembre? Esto es en la India. Nuestros colegas de La Voz de América nos han preparado el siguiente informe. Las naciones del G20 representan alrededor del 60% de la población mundial. Juntos, son responsables de alrededor del 80% de la producción económica mundial y del 75% de todas las exportaciones mundiales. El grupo se fundó en 1999 tras la crisis financiera asiática. El objetivo inicial era reunir a ministros de finanzas y líderes de bancos centrales de los principales países industrializados y en desarrollo para responder a este y otros problemas que enfrenta la economía global. Después de la crisis financiera de 2008, el G20 se convirtió en una reunión anual entre jefes de Estado. Uno de los mayores éxitos del G20 fue su rápida respuesta a la crisis financiera mundial de 2008. Para volver a poner en marcha la economía mundial, los países miembros acordaron medidas de gasto por valor de 4 billones de dólares, eliminaron barreras comerciales e implementaron importantes reformas en el sistema financiero mundial. La presidencia de la cumbre rota anualmente y cada año se selecciona un país de una región diferente del mundo. India será la sede de la cumbre de 2023 en Nueva Delhi en septiembre. Brasil será el anfitrión de la cumbre de 2024. El objetivo de cada cumbre es que todos los países participantes emitan una declaración conjunta comprometiendo a sus miembros a actuar, aunque la declaración no es legalmente vinculante. En el periodo previo a la cumbre de este año, India habrá celebrado más de 200 reuniones relacionadas con el G20 en más de 50 ciudades. Una de las mayores prioridades de la India para la cumbre de este año será abordar las necesidades del sur global en todos los ámbitos, desde la recuperación económica hasta la justicia climática y el acceso a las vacunas COVID-19. Pero incluso si India quiere mantener el foco en el desarrollo, eso puede verse eclipsado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Si bien el ministro de Asuntos Exteriores de la India insiste en que quiere mantener separados el G20 y la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto ya ha dominado múltiples reuniones del G20 este año. Las naciones occidentales implementaron una ola de sanciones contra Rusia y más apoyo financiero a Ucrania, mientras que los países en desarrollo como India se han mostrado reticentes a expresar críticas. Algunas de las políticas más interesantes en las cumbres del G20 se desarrollan al margen. Tomemos como ejemplo la cumbre de 2017 en Hamburgo, Alemania, donde el expresidente Donald Trump se reunió por primera vez con el presidente ruso Vladimir Putin, manteniendo múltiples reuniones que duraron varias horas cada una. La cumbre de 2022 marcó el primer encuentro en persona entre el presidente Joe Biden y Xi Jinping, líder del Partido Comunista China. Representantes de la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio señalaron ante la Comisión de Ambiente una ausencia de estudios técnicos que respalden el proyecto de ley que clasifica las colillas de cigarro como residuos de manejo especial. La iniciativa fue presentada con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental por este producto. Esto obligaría a los comerciantes de tabaco a elaborar un plan de gestión ambiental de residuos de manejo especial que establezca un programa efectivo de depósito temporal, recuperación, valoración y disposición final para estos residuos. El organismo de investigación judicial advirtió sobre una nueva modalidad de estafas donde las personas son contactadas por un supuesto líder de una organización criminal que les exige una cuota mensual de 250.000 colones como cobro por sus fincas y hogares. Mediante llamadas o mensajes de texto, los estafadores hacen creer que manejan una banda criminal y amenazan a las víctimas con provocarle daño a sus familiares y les ponen tiempo límite para hacer los pagos. En esta modalidad de timo también se les menciona que no acudan a las autoridades pues trabajan para ellos. Los salarios en dólares tuvieron una caída de más de 18% en el último año, tomando en cuenta la disminución en el tipo de cambio del dólar. El 5 de septiembre del 2022 la venta de referencia se ubicaba en 665 colones y este martes llegó a 441 colones. Tomando en cuenta estos datos, una persona que gana mil dólares percibía 665.000 colones en 2022 y ahora gana 541.000 colones, es decir, una diferencia de 124.000 colones. En Supermercado Loaiza nos preocupamos por darte el mejor servicio. Por eso, sentirte en casa es encontrar los mejores cortes en nuestra carnicería. Frutas y verduras siempre frescas. Amplios y cómodos pasillos con variedad de productos. Además, servicio de soda, librería, abarrotes, ferretería, hogar y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Envía tu pedido al WhatsApp 8883-3152. Y hacemos las compras por ti. Porque para sentirse en casa, Supermercado Loaiza, desde 1970. Triunfar es posible. En Universidad Castro Carazo, te ofrecemos la oportunidad de alcanzar tus metas con nuestras carreras en nivel de bachillerato, licenciatura y maestrías. Y lo mejor de todo es que puedes elegir entre estudiar de manera virtual o presencial, un día por semana, los sábados o domingos. Sabemos que cada persona tiene sus propios ritmos y necesidades. Por eso, hemos creado una oferta académica flexible que se adapta a ti. Además, contamos con un equipo de profesionales de primer nivel que te acompañarán en todo momento para que logres tus objetivos. No esperes más. Matriculate ahora y comienza a forjar tu camino hacia el éxito. Triunfar es posible. Y nosotros te ayudamos a lograrlo. Contáctenos a nuestra central o por WhatsApp al 2732-2024. La Estación Número 1 Otas de Costa Rica para todo el mundo La Mejor Estación La Mejor Estación Colosal FM La Número 1 La velocidad en carretera no es buena. Pero la velocidad en Internet sí. Cable Centro Digital Tiene para tu casa o negocio Internet por fibra óptica. Con velocidades impresionantes. No esperes más y conéctate a la velocidad del Internet con Cable Centro Digital. Consulta disponibilidad en tu zona. 2783-3800 La Mejor Imagen Los vecinos de Barrio San Juan en el Cantón de Golfito dicen que la municipalidad nunca les ha aportado nada para el puente. Y ya está en muy malas condiciones. Los vecinos de Barrio San Juan de Golfito manifiestan que tienen un problema con un puente de su comunidad. Y que han pedido ayuda a la municipalidad, pero que no han tenido respuesta. Primeramente pasábamos por Tablasajín. Después hizo un puente de Yamaca que se terminó. Y después hicieron este puente y ya está también finalizando la vida útil. ¿Quiénes transitan por acá, aparte de usted, adulto mayor? Aquí hay varios. Sí, ahí hay una señora que pasa donde los campos. ¿Cómo es que se llama tú? Vita. Vita, sí. Y otra gente que ya se han ido y otra gente que vive allá también. Que digamos, como no estamos muy así al contacto, entonces... Pero sí hay bastante gente y bastante niños, que es lo principal. Estamos aquí por la problemática de este puente. Porque ya se lo hemos dicho al alcalde. Hemos hecho cartas, hemos recogido firmas. Pero seguimos sin respuestas y aquí pasa mucho adulto mayor, pasan niños, pasan jóvenes para el colegio y la universidad. ¿Ya está colapsado el puente? Demasiado. Si usted lo puede, grábelo. Hasta está doblado porque ya las crecientes lo han doblado. Los rieles están doblados y cuando hay crecientes se sale hasta el agua. La casita de allá se inunda toda. ¿Han conversado ustedes con alguien en la municipalidad? El comité ha hecho llegar cartas y todo al alcalde. Pero ya no ha habido respuesta. Colosal informa, consultó al alcalde de Golfito, quien informa que el puente no es parte de las estructuras a las cuales la municipalidad le debe dar mantenimiento. Si bien es cierto, es un puente que ha sido funcional durante muchos años para esta comunidad. Es un puente que no se encuentra dentro de una ruta inventariada. La ruta que realmente de acceso para todos los vecinos de este lugar es la ruta del sector del barrio San Juan, la cual se encuentra completamente asfaltada. Porque esta ruta da a servidumbres. Eso quiere decir que son, vamos a ver, las servidumbres no son parte de la red vial cantonal, no tienen una codificación, lo cual a veces limita de que se pueda invertir recursos. Eso no significa y jamás vamos a decirle a la población que no es que no vamos a tratar de ver de qué manera buscamos un recurso para poder intervenir el puente. Pero sí es importante decirlo que no es una ruta, como te digo, Frey, o una infraestructura que se encuentre dentro de los puentes que se deben eventualmente construir o de ese inventario de puentes. Esto en razón de lo que explicaba ahorita, es una ruta, o sea, es una calle sin salida, un puente que lo construyó en su momento la comunidad, obviamente porque tienen mayor facilidad para poder salir a la ruta principal, más sin embargo la ruta que se encuentra completamente inventariada es la que entra por el sector del barrio San Juan. Entonces ahí está la ruta de acceso, que esa cista tiene una codificación, está completamente pavimentada y obviamente pues la comunidad de este sector pues es mucho más fácil poder accesar por acá o salir por acá y no tener que ir a dar quizá la vuelta de 200, 300 metros más. Y entonces eso es lo que hace que se dificulte a veces el poder invertir recursos en una infraestructura como esta. Con un registro de más de 1.300 ataques a la libertad de prensa en los últimos cinco años, se conmemora en Nicaragua el Día Internacional del Periodista. Las agresiones las ha documentado la organización latinoamericana Voces del Sur. Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa. La periodista Yaciela Barreras hace tres meses tomó la decisión de abandonar Nicaragua. Trabajaba como reportera en Radio La Costeñísima, una emisora del Caribe Sur que mantuvo una postura crítica al gobierno de Daniel Ortega. O sea, crecieron las amenazas por parte de policía y gente particular. Entonces tomé la decisión de primero renunciar de la radio. Y luego hubo varias llamadas con amenaza de que estaba en una lista con medidas para detenerme. Entonces fue cuando tomé la decisión de salir de Nicaragua. Yaciela forma parte de la lista de 218 periodistas forzados al exilio, según un informe presentado por la organización latinoamericana Voces del Sur. En esta cifra hay 22 periodistas declarados apátridas. David Quintana es uno de ellos. Lo que yo había recogido durante muchos años en mi cuenta me lo robaron. Me robaron mi cuenta bancaria, me robaron obviamente la casa que tenía, robaron el seguro social, te roban obviamente el derecho a tener identificación. El informe de Voces del Sur ha documentado 1.329 agresiones a la libertad de prensa en los últimos cinco años. Entre esos ataques hay más de 50 medios de comunicación cerrados por el Estado. Ataques y agresiones físicas contra periodistas. El asesinato del colega Ángel Gaona, que lleva cinco años de impunidad de este crimen, que ha ido con el encarcelamiento de colegas periodistas en diferentes momentos. Al día de hoy permanece un colega periodista en las celdas del régimen, como es el colega Víctor Ticay. El gobierno nicaragüense no se ha referido al informe de Voces del Sur. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la primera dama, Rosario Murillo, ha calificado a los periodistas como mercenario de la información. Donaldo Hernández, Voces de América. El presupuesto del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para el 2024 aumentará en 3.682 millones de colones. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, durante su audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano que tramita el presupuesto nacional del próximo año. Una encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica determinó que la confianza de los consumidores repuntó en los últimos meses. Pasó de 41.1 puntos a 49 puntos entre mayo y agosto, en una escala de 100 posibles. Según este índice, actualmente el 19% de los consumidores se consideran pesimistas con respecto al futuro de la economía, mientras que casi el 30% se comporta optimista. El restante 51% se posicionan como ambivalentes, es decir, ni pesimistas ni optimistas. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presentó los datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en la población de educación secundaria en el 2021. Dentro de los principales resultados se encuentra que de cada 100 colegiales, 13 utilizaron alguna vez un cigarrillo electrónico, conocido como vapeador. Además, esta población esperó más tiempo para probar las bebidas alcohólicas. El promedio del primer consumo en el 2018 fue a los 12 años y subió a los 14 años para el 2021. Mucha atención conductores, este jueves aumentará el precio de los combustibles en el país luego de que se publicara el estudio tarifario realizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en el diario oficial La Gaceta. Se trata de un aumento de 66 colones en la gasolina super, de 52 en la regular y de 44 en el diésel. De esta forma, el litro de gasolina super pasará de 721 a 787 colones, la regular de 692 a 744 y el diésel de 590 a 634 colones. Gracias a todos por habernos acompañado en un resumen más de las noticias más importantes para esta semana aquí a través de Colosal Informa. Los esperamos para que nos acompañe en nuestro próximo programa. Que estén muy bien. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!